liturgia para hoy sábado 17 de diciembre san lázaro de betania con sus hermanas marta y maría lázaro fue muy amigo de jesús a quien albergó en su casa varias veces es muy conocido por el poderoso milagro en el que jesús lo devuelve a la vida cuatro días después de su muerte la resurrección de lázaro ejemplifica el poder de jesús sobre la vida y la muerte patrono de los pobres y de los enfermos lázaro quiere decir dios es mi auxilio y es recordado como el amigo fiel por quien jesús lloró antífona que se alegren los cielos y que exulte la tierra porque viene nuestro señor y tendrá compasión a sus pobres oremos o dios creador y redentor de la naturaleza humana que quisiste que tu palabra se encarnara en el seno de la virgen escucha benigno nuestras súplicas para que tu uniquenito habiendo asumido nuestra humanidad se digne a hacernos partícipes de su condición divina por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del libro del génesis capítulo 49 versículos 1 y 2 8 al 10 en aquellos días jacob lloró si le dijo reúnense que les voy a contar lo que les va a suceder en el futuro agrúpense y escúchenme hijo de jacob oigan a su padre israel a ti judá te alabarán tus hermanos pondrás tu mano sobre la cerviz de tus enemigos se postrarán ante ti los hijos de tu padre judá es un león agazapado has vuelto de hacer presa hijo mío se agacha y se tumba como león o como leona quien se atreva a desafiarlo no se apartará de judá el cetro ni el bastón de mando de entre sus rodillas hasta que venga aquel a quien está reservado y le rinda homenaje a los pueblos palabra de dios te alabamos señor salmo 71 en su día florezca la justicia y la paz abunde eternamente dios mío confía tu justicia al hijo de reyes para que rija tu pueblo con justicia a tus humildes con rectitud en tus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente que los montes traigan paz y los collados justicia defienda los humildes del pueblo a los hijos del pobre en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna domine de mar a gran río al confín de la tierra en tus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclame en dichoso todas las razas de la tierra en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente aleluya 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 sabiduría del altísimo que lo dispones todo con firmeza y suavidad ven para mostrarnos el camino de la prudencia aleluya 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 del santo evangelio según san mateo capítulo 1 versículos 1 al 17 libro del origen de jesucristo hijo de david hijo de abraham 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 engendró a isaac isaac engendró a jacob jacob engendró a judá y a sus hermanos judá engendró de tamar a fares y a zara fares engendró a esenrón esenrón engendró a arán arán engendró a abinadab abinadab engendró a nazón nazón engendró a salmón salmón engendró de rajab a bos bos engendró de rud a obed obed engendró a jesé jesé engendró a david el rey david de la mujer de urias engendró a salmón salmón engendró a roboán roboán engendró a avías avías engendró a asaf asaf engendró a josafat josafat engendró a jorán jorán engendró a osías osías engendró a joatán joatán engendró a acas acas engendró a ezequías ezequías engendró a manasés manasés engendró a mos amos engendró a josías josías engendró a jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de babilonia después del destierro de babilonia jeconías engendró a salatiel salatiel engendró a zorobabel zorobabel engendró a aviud aviud engendró a eliaquín eliaquín engendró a azor azor engendró a sadoc sadoc engendró a aquín aquín engendró a el yud el yud engendró a eliazar eliazar engendró a matán matán engendró a jacob y jacob engendró a jose el esposo de maría de la cual nació jesús llamado cristo así las generaciones desde abraham a david fueron en total 14 desde david hasta la deportación de babilonia 14 y desde la deportación a babilonia hasta el cristo 14 palabras del señor gloria a ti señor jesús oremos santifica señor estas ofrendas de tu iglesia y concédenos que por estos misterios merezcamos alimentarnos con el pan celestial por jesucristo nuestro señor antífona miren que vendrá el deseado de todas las gentes y se llenará de gloria la casa del señor oración después de la comunión dios todopoderoso te pedimos que saciados con el don divino e inflamados por el fuego de tu espíritu brillemos como antorchas refulgentes cuando llegue jesucristo el que vive y reina por los siglos de los siglos lecho divina oremos te bendecimos padre por jesucristo nuestro señor verdadero dios y verdadero hombre el hombre nuevo en solidaridad con la humanidad pobre necesitada llamada por ti en su misma limitación y pecado o sabiduría que brotaste de los labios del altísimo ven y muéstranos el camino de la salvación amén lectura en el evangelio de hoy leemos la larga genealogía de jesucristo que tiene su origen en david y abraham la narración consta de tres grupos de 14 generaciones cada uno que desemboca en la persona de jose el esposo de maría la madre de jesús nuevamente se nos hace tomar conciencia de la realidad histórica de jesús él tiene sus raíces en la historia de un pueblo cuyos patriarcas dan sentido a todo el caminar de dios con ellos él se revela con uno más en medio de la historia humana y sin embargo totalmente distinto pues su origen es divino aunque enraizado en la historia humana recordemos que en la concepción bíblica del antiguo testamento la genealogía explica el origen de una persona y tanto más larga es más sentido tiene la genealogía define la identidad de jesús él es el hijo de david y el hijo de abraham como hijo de david es la respuesta de dios a las expectativas del pueblo judío como hijo de abraham es una fuente de bendición para todas las naciones judíos y paganos ven realizadas sus esperanzas en jesús en la sociedad patriarcal de los judíos las genealogías tenían y traían a menudo nombres de hombres sorprende el que mateo coloque a cinco mujeres entre los antepasados de jesús tamar rajab ruth la mujer de orías y maría porque mateo escoge precisamente a estas cuatro mujeres como compañeras de maría a ninguna reina a ninguna matriarca a ninguna de las mujeres luchadoras del éxodo porque es esta la pregunta que el evangelio de mateo nos plantea en la vida de las cuatro mujeres compañeras de maría hay algo anormal las cuatro son extranjeras concebirán a sus hijos fuera de los patrones normales y no cumplirán con las exigencias de las leyes de pureza del tiempo de jesús tamar una cananea viuda se viste de prostituta para obligar al patriarca judá a que sea fiel a la ley ya que le dé un hijo rajab una cananea de jericó era una prostituta que ayudó a los israelitas a entrar en la tierra prometida ruth una moabita viuda y pobre optó por quedarse al lado de noemí y adherir al pueblo de dios tomó la iniciativa de imitar a tamar y de pasar la noche en la era junto con vos obligándolo a observar la ley y a darle un hijo de la relación de entre los dos nació obed el abuelo del rey david betzabe una mujer hitita mujer de urias fue seducida violentada y quedó embarazada por el rey david quien además mandó matar a su marido la forma de actuar de estas cuatro mujeres estaba en desacuerdo con las normas tradicionales y sin embargo fueron estas iniciativas poco convencionales las que dieron continuidad al linaje de jesús y trajeron la salvación de dios a todo el pueblo todo esto nos hace pensar y nos cuestiona cuando damos demasiado valor a la rigidez de las normas el cálculo de tres por catorce generaciones tiene un significado simbólico tres es el número de la divinidad catorce es el del doble siete siete es el número de la perfección por medio de este simbolismo mateo expresa la convicción de los primeros cristianos según la cual jesús aparece en el tiempo establecido por dios con su llegada la historia llega a su plenitud para meditar entre los ascendientes de jesús hay tantos pecadores como santos de ver a los pensamientos de dios no son los nuestros aparece bien claro que él cuenta con todos que va construyendo la historia de la salvación a partir de estas personas jesús se ha hecho solidario de esta humanidad concreta débil y pecadora no de una ideal y angélica como luego se pondrá en la fila entre los que reciben el bautismo de juan en el jordán él es santo pero no desdeña de mostrarse solidario de los pecadores trata con delicadeza a los pecadores y pecadoras ha entrado en nuestra familia no es la de los ángeles será hijo del pueblo no excluye a nadie de su reino ninguna persona es incapaz de salvación la comunidad eclesial las puede parecer débil y la sociedad corrompida y algunas personas indeseables y las más cercanas llenas de defectos pero cristo jesús viene precisamente para esta clase de personas viene a curar a los enfermos no a felicitar a los sanos a salvar a los pecadores y no a canonizar a los buenos esto para nosotros debe ser motivo de confianza y a la vez frente a los demás una invitación a la tolerancia y a una visión más optimista de las capacidades de toda persona ante la gracia salvadora de dios celebremos mucho mejor la navidad si sabemos hacernos solidarios de las personas que dios ama la salvación es para todos para las personas normales no sólo para las santas y famosas que hacen obras espectaculares y sorprenden a todos con sus milagros y genialidades dios eligió también a personas débiles y pecadoras jesús no renegó de su árbol genealógico porque en él encontrará personas indeseables reflexionemos asumimos con conciencia crítica las raíces de nuestros pueblos y su relación con la experiencia de fe en cristo señor de la historia es importante nuestra catequesis el jesús histórico oremos señor jesús lo hiciste como uno de nosotros para hacerte solidario con nuestra realidad tú nos conoces a profundidad y sabes que nada podemos sin ti amén no 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 Gracias por ver el video.